Alarmantes son los índices de niñas de entre 10 a 19 años que se encuentran en periodo de gestación prematuro, según un informe de la Secretaría de Salud, que registran más de 23.000 partos de menores y alrededor de más de 90.000 de estas menores ya cuentan con un hijo o están en periodo de embarazo. El mayor porcentaje ha sido en la población de 18 y 19 años, pero sí sabemos que en la población menor de 15 años la mayoría de ellos ha sido por abuso sexual. La Secretaría de Salud, Yolani Batres, aseguró que ante la lamentable situación redoblarán esfuerzos para reducir los índices de embarazos precoces en adolescentes a través de la Estrategia de Prevención del Embarazo, campaña que será acompañada por instituciones gubernamentales y no gubernamentales, la Secretaría de Educación y la Organización Panamericana del Mercadeo Social. Se está capacitando conjuntamente con UNFA, con PASMO, a los maestros, porque este es un abordaje que tiene que ser integral. Lamentablemente en las últimas encuestas que ha hecho la Secretaría de Salud y también UNFA, el Fondo de Población, hemos visto que ha habido un incremento en el embarazo en adolescentes. Estas personas, representantes de instituciones, de sociedad civil, gobierno, cooperación internacional, que forman parte de estas mesas de protección, desarrollan acciones de prevención del embarazo en adolescentes. Autoridades sanitarias implementarán servicios de salud para adolescentes, ya que son lamentables las historias que se cuentan detrás de cada caso y se espera que a finales de julio se pueda dar apertura a una clínica de atención para adolescentes de la capital de San Pedro Sula y posteriormente en el municipio de Choloma. Para Once Noticias, Claudia Díaz.